De vuelta al noticiero de la gente, las noticias a las 3 de la tarde y mi gente yo le he dicho calidad educativa igual a CETIS Universidad y para eso tenemos que hablar de las becas. Ojo, hay cierre de convocatoria. Yo me quedo calladito porque tenemos totalmente en vivo al licenciado Miguel Urriza, coordinador de desarrollo y promoción de CETIS Universidad. Licenciado, lo vemos en pantalla. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Maravilla licenciado. El tema de las becas, muy importante. Siempre existe la duda. Primeramente, para que nos diga, ¿se cierra la convocatoria? ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Algunas de nuestras becas tienen límite o fecha límite de convocatoria. En este caso particular, por ejemplo, la beca al mérito académico, que es para jóvenes de secundaria que aspiran a nuestra preparatoria, que tiene el cierre el próximo 6 de mayo. O también tenemos la beca excelencia para la comunidad, que esta va para jóvenes tanto de secundaria como de preparatoria, que aspiran a nuestra preparatoria o a nuestra universidad. Esta cierra el 29 de abril. Excelente, licenciado. Ya en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de estar en CETIS Universidad y nos piden detalles a fondo de estas becas en específico para que lo comente. Sí, claro. Bueno, déjame separar un poquito. La beca del mérito académico, el concurso mérito académico, es un concurso que lleva a cabo CETIS desde hace muchos años para aspirantes de secundaria que van a nuestra preparatoria, en donde todos los jóvenes que cumplan con ciertos requisitos, que son 64 puntos mínimo en el examen de admisión, al menos 9 de promedio, se les pone en esta serie de competencias con todos los jóvenes que están a punto de ingresar a nuestra preparatoria y con base a sus puntajes, promedios y otra serie de información, se concursan los porcentajes de beca, que puede ir desde un 25% hasta un 80% de beca, según las diferentes características de los candidatos. Este es el concurso que cierra el próximo 6 de mayo. Pero por otro lado también tenemos una nueva beca, que es la beca Excelencia para la Comunidad. Es una beca que se creó a raíz de la contingencia sanitaria, además de la beca Unidos y otros apoyos que se crearon, se creó la beca Excelencia para la Comunidad, en donde jóvenes de escuelas públicas, en este caso a los que vienen a nuestra preparatoria, jóvenes de secundarias públicas, puedan participar en esta convocatoria. De igual manera, 64 puntos al menos en nuestro examen de admisión y 9 de promedio o más. Y les permitirá acceder hasta un 90% de beca, como apoyo de esta beca Excelencia. Y aquellos que no logren la beca Excelencia, tendrán al menos garantizado un 50% de beca para nuestra preparatoria. Esta convocatoria cierra el 29 de abril y está dirigida a jóvenes que estudian en secundarias públicas. De igual manera, tenemos una beca Excelencia para la Comunidad, para jóvenes que vienen a nuestra, a nivel licenciatura, a nuestra universidad, que también son jóvenes que tienen al menos, al menos 1.200 puntos en el examen de admisión y 9 de promedio, y pueden entrar en este concurso de excelencia para lograr una beca de hasta un 90%. Algo que nos han preguntado, Lik, ¿se puede combinar con otros apoyos financieros? Sí, claro. Hay jóvenes que traen diferentes apoyos, que son ya sea deportistas o alguna beca cultural o algún otro tipo de apoyo, o beca, por ejemplo, hijos de egresados, o becas académicas en general, que se pueden sumar hasta lograr un tope del 90% de apoyo. Ejemplo, tenemos un joven que tendrá un 50% de beca académica por sus buenas calificaciones y puntajes en los exámenes, pero además es un excelente deportista y tiene una beca de un 30% por deportes, y es hijo de un egresado de CETES Universidad, tiene un 10% más, y la combinación de estos apoyos le dan un 90% de apoyo, que es nuestro tope máximo de apoyos financieros. Sin duda, bastante atractivo, cómo no, es el tema que nos han estado preguntando muchísimo en WhatsApp, nos llaman por teléfono. Una duda nada más, después de estas fechas, ¿siguen las becas, los apoyos financieros? Para que nos comente. Bueno, como siempre platicamos, CETES Universidad tiene una gama muy amplia de apoyos financieros. En el caso particular del concurso en mérito académico y las becas de excelencia para la comunidad, estas sí tienen un tope de convocatoria de la fecha, que son estas fechas que mencionaba, el 6 de mayo o el 29 de abril. Sin embargo, tenemos muchos otros apoyos que no están topados a una fecha de convocatoria. Por ejemplo, una beca Unidos, que se creó a raíz de la pandemia, nuestras becas promedio para los jóvenes que traen nueve o más de promedio, nuestras becas del programa integral de apoyos financieros, tanto para las carreras administrativas o de humanidades, como el programa integral de apoyo financiero para ingeniería. Todas estas se calculan en base a las características del joven, sus calificaciones, sus puntajes del examen, situaciones socioeconómicas, etcétera, y no llevan como tal una convocatoria con fecha límite. Sin embargo, es importante que se informen y se acerquen a CETI Universidad para conocer cuáles apoyos sí tienen una fecha límite y cuáles no. La recomendación siempre es tratar de aplicar a todos los apoyos para los que se cumplan los requisitos para cerciorarnos de que logremos el apoyo más alto o el porcentaje más alto de beca posible. Excelente, licenciado. Más claro ni el agua. Ya sabe que las puertas están abiertas. Este es su espacio informativo. Es el espacio de la gente. Muchísimas gracias. El mensaje es acérquense a CETI Universidad. Licenciado, gracias. A ti y hasta luego. Ahí lo tiene mi gente. Sencillo. Hay oportunidades. Es calidad educativa, CETI Universidad, pero usted tiene oportunidades para los jóvenes. Son las becas. Aproveche hasta el 90%. Ya lo escuchó al licenciado Miguel Urriza. Ahora bien.